Ahora vamos hasta el Estadio Universitario de la Benemérita Universidad de Puebla donde nuestros compañeros Juan Carlos Verazzi y Roberto López Olvera presenciaron el partido entre los Camoteros y Veracruz por la Copa Corona MX. Señores, los saludo con mucho gusto. Cuéntenme qué sucedió en este partido. Ricardo, Gerardo, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos de Cana 3. Un gusto saludarles desde el Estadio de los Lobos Boapen, donde hoy ha caído, no en el partido, pero sí ya en el marcador total del certamen de Copa, el campeón, vamos a tener nuevo campeón, Roberto. Hoy empate a cero entre Tiburones y Camoteros. Los Camoteros tuvieron una gran ocasión, no lograron anotar un tiro penal y entonces Veracruz es el equipo que avanza del Grupo 7 a la siguiente ronda. Así es, el equipo del profesor Carlos Reynó se queda con el primer lugar del Grupo 7. En la primera parte Puebla tuvo por ahí algunas jugadas interesantes con el chileno Isaac Díaz, que después se diría el villano de este partido al fallar una pena máxima. Después vimos a Mario de Luna también, al joven Bermúdez, ahí sentenciando algunas jugadas importantes de cabeza que no facturaron, que no fueron al marcador. Y después Veracruz tuvo la oportunidad también en contragolpes y en pelotas que fueron uno contra uno de poder anotar a su favor. Y al final este penal que vemos una mano clara de Alan Zamora, tendría la posibilidad para Isaac Díaz, que de pronto tomó la confianza, falla el contrarremate, también falla el Real Rey, y de esta manera se esfuma el sueño del Puebla de refrendar el título de la Copa Corona MX. Bueno, pues lo que tenemos desde Puebla de Los Ángeles, habrá nuevo campeón en la Copa, Veracruz está en la siguiente ronda. Regresamos con ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. La televisión más abierta que nunca.